Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, antigua provincia cubana de su oriente. Su padre, Ángel Castro Argis, hijo de campesinos pobre de Galicia, era terrateniente y colonio cañero. Su madre, Lina Ruz González, provenía de una familia campesina de la provincia del Pinar del Río. Fidel se graduó como doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático en 1950. Desde su bufete se dedicó fundamentalmente a la defensa de personas y sectores humildes. Al ocurrir el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, fue de los primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto y llamar a su derrocamiento. ¡Viva Patria Muerte! ¡Vencemos! Con gusto sufrimos el frío, la lluvia y las privaciones de la vida en las montañas. A los soldados de Batista les preocupa que los envíen aquí. En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de proseguir la lucha antibastiana por medios legales, Fidel partió hacia México para organizar desde el exilio la insurrección armada. En condiciones económicas precarias y sometido a la estrecha vigilancia y persecución de los agentes de Batista, desplegó una esforzada labor organizativa y preparatoria, al tiempo que prosiguió una intensa campaña de difusión de las ideas y propósitos del movimiento insurreccional. El 20 de junio de 1956, el jefe del movimiento 26 de julio, el Che, y otros combatientes fueron detenidos. Las casas-campamentos quedaron descubiertas y parte importante de las armas fueron incautadas. Vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar tu artilla. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Fidel falleció el 25 de noviembre de 2016 en La Habana, Cuba, a las 10 y 29 de la noche, a la edad de 90 años. En cumplimiento a su voluntad, sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron depositadas en el cementerio de Santa Ifenia, en Solénme Ceremonia, el 4 de diciembre de 2016. Condenante, no importa, los pueblos dirán la última palabra, los pueblos dirán la última palabra. Música Música Con la edición de Peter Barrios, Edi López Valle, Red de Jóvenes Comunicadores. Música Música